El Tribunal Especial para Sierra Leona, en Holanda, confirmó este jueves la condena del expresidente liberiano Charles Taylor a 50 años de prisión por crímenes contra la humanidad. Este veredicto, que desestima la mayoría de los motivos de apelación presentados por la acusación y la defensa, es la última etapa de un expediente iniciado hace más de siete años contra el ex Hombre Fuerte de África Occidental. Taylor, de 65 años, fue declarado culpable en abril de 2012 por haber apoyado y fomentado una campaña de terror con el fin de controlar Sierra Leona y poder explotar sus diamantes durante una guerra civil marcada por numerosos actos de canibalismo y mutilaciones, que dejó 120.000 muertos entre 1991 y 2001.